Rodrigo, se juega mucho este año en el Real Madrid, ¿verdad? Tiene un año de estos curiosos que voy a tratar de explicaros qué variables puede tener. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Vamos a hablar un poquito de Rodrigo, ¿no? En el Madrid cumple su quinta temporada y la verdad es que un jugador por el que ya lo sabéis, ¿no? Los que lleváis un tiempo en el canal que siempre ha sentido debilidad, ¿no? Debilidad positiva, ¿no? Siempre ha sentido que es un jugador, pues, especial, un jugador con unas condiciones técnicas sobresalientes, ¿no? Con una capacidad de entender el juego, pues, que llama la atención, ¿no? Llamaba la atención con 18 años ya, ¿no? Desde el principio, desde que llegó. Un jugador con capacidad de desborde, con generosidad, ¿no? A la hora de decidir, ¿no? Las jugadas que tocan. Y la verdad es que un jugador, pues, élite mundial, ¿no? Élite mundial porque si atendemos, ¿no? A la valoración que le da Transfer Market, pues, es uno de los jugadores más valorados del mundo, ¿no? Creo recordar que está ahí en el puesto noveno. La última vez que lo miré creo que estaba en el puesto noveno. Y, ojo, es un jugador además, pues, con mercado, ¿no? Después os explicaré qué mercado, pero desde luego que no le faltan novias, ¿no? Como se suele decir. Y Rodrigo está en un punto en el cual noto, en una parte importante del madridismo, cierto hartazgo, cierta sensación de pedirle más, ¿no? Cierto inconformismo, ¿no? Con el nivel de Rodrigo. Y unido eso a que no es un jugador de un carácter, pues, especialmente volcánico, ¿no? No es Vinicius en ese aspecto. No es un jugador tribunero. Pues creo que ese factor, ¿no? Ambiental, ese factor social, también influye en la dificultad del año que va a tener. A ver, todos sabemos que al Real Madrid ha llegado Kylian Mbappé este año y que Kylian Mbappé va a ser titular en la gran mayoría de partidos. También todos sabemos que Vinicius Jr. ahora mismo es el principal candidato para ganar el Balón de Oro y que lo normal es que Vinicius también sea titular en la gran mayoría de partidos. Cuando estos dos jugadores no sean titulares será o por lesión o por rotación, por cansancio, por, bueno, pues porque son muchos partidos de la temporada, ya le he comentado esto varias veces, y obviamente van a tener que descansar en ciertos momentos. Van a tener que dosificar esfuerzos. Habiendo ya dos jugadores de ataque titulares indiscutibles, Rodrigo, en principio, tendría dos sitios en el posible once titular. En un 4-3-3 podría ocupar la banda derecha, algo que ya ha hecho en el pasado y que lo hace bien. No es su posición ideal, evidentemente, pero es algo que hace bien. Es algo que, bueno, pues que cumple, cumple con el papel que se le pide a un jugador por ahí y además teniendo en cuenta toda la distracción que van a generar Vinicius y Mbappé, pues la verdad es que él podría aprovecharse muchas veces de esos aclarados que se le podrían generar. Y la otra posición en la que podría jugar, pues sería en un 4-4-2 en la media punta. Ahí Rodrigo también podría actuar porque creo que tiene el fútbol para recibir entre líneas, para darse la vuelta, para filtrar un pase. Pero, evidentemente, también hay mucha competencia en ese puesto y aquí es donde quería ir yo. Rodrigo hizo una pasada temporada, creo que discontinua, tremendamente discontinua. Jugó muchos minutos y fijaos bien lo que os digo. Creo que es un fracaso de alguna forma de Rodrigo como estrella mundial que hablemos tampoco de los dos goles que metió contra el Manchester City. No digo que sea culpa suya, no digo que sea culpa suya, pero que hay una cierta sensación en la afición o en parte de la afición de que Rodrigo ha hecho un año intrascendente y no ha sido así, ¿no? Metió esos dos goles contra el Manchester City que han permitido al Real Madrid ganar la Champions, clasificarse en esa eliminatoria. También durante el periodo de baja de Vinicius, por las lesiones que tuvo, acaparó. Acaparó mucho juego, acaparó muchos goles, asistencias y tuvo un rendimiento durante mes y medio, dos meses, altísimo, ¿no? Altísimo. De muy alto nivel. Pero hay que decir también, para los que tenemos muchas expectativas con Rodrigo, con el nivel de Rodrigo, para los que creemos que puede ser un jugador todavía de mayor nivel, que le ha faltado el año pasado regularidad. En su primera temporada como titular indiscutible, o quizás la segunda temporada como titular indiscutible, le ha faltado un poquito de regularidad. También el año anterior le faltó ese poquito de regularidad. Realmente la mejor versión de Rodrigo, la más imponente, la que ha cambiado más partidos, pues ha sido la de suplente, ¿no? En la temporada 21-22, en donde cada vez que salía al campo desde el banquillo, pues la verdad es que marcaba diferencias, ¿no? Y cuando era titular, normalmente también aportaba mucho. No estoy pidiendo que Rodrigo sea suplente, ¿no? No estoy diciendo eso, ni que la mejor versión de Rodrigo necesariamente tenga que llegar siendo suplente. Pero lo que sí que digo es que Rodrigo se enfrenta ante una temporada en la cual o muestra más regularidad o impacta más en el marcador o va a tener competencia por detrás que le puede quitar muchísimos, muchísimos minutos, ¿no? Es así. Y hay una paradoja, ¿no? Porque Rodrigo, teniendo en papel ya Vinicius, posiblemente se le va a requerir, ¿no? Se le va a requerir a Rodrigo menos implicación en goles y asistencias porque estos dos jugadores, Vinicius y Mbappé, van a acaparar mucho en ese aspecto. Pero por otro lado, por otro lado, si no logra cifras que sean llamativas, si no marca las diferencias, pues mucha gente va a pedir que juegue más Guller, que juegue más Hendrik, que juegue más Brain, que son sus principales competidores, por ese puesto que no está claro para quién va a caer. No tenemos claro cuál va a ser el esquema y no tenemos claro tampoco en caso de que el esquema sea 4-4-2 como lo va a organizar Ancelotti. En 4-3-3, yo creo que Rodrigo partirá de titular, pero en un 4-4-2 no tengo tan claro que partiese de titular. Por lo tanto, se enfrenta un año muy importante para él porque, y os lo decía antes, Rodrigo tiene mercado. Rodrigo tiene mercado. Rodrigo ha sido tanteado por el Manchester City. Os lo comenté en el mes de mayo, creo, ¿no? En la última semana del mes de mayo, cuando hizo esas declaraciones, bueno, que fueron polémicas sobre su futuro. Rodrigo no dejaba claras las cosas, después no rectificó, sino que después matizó esas declaraciones. Bueno, el caso es que Rodrigo ha sido tanteado por el Manchester City. Rodrigo estoy seguro que si estuviese en el mercado, el PSG estaría como loco por él. Y algún equipo más de la Premier. Y el Real Madrid podría sacar mucho dinero por la venta de Rodrigo. Podría sacar 120 millones de euros, yo creo. Y no estoy pidiendo eso. Yo no quiero que Rodrigo salga del Madrid. Yo creo que el Madrid necesita tener a jugadores como Rodrigo. Y que enfrentarte en una eliminatoria a un equipo que tenga Rodrigo supone un riesgo de que Rodrigo te, bueno, pues que te complique mucho pasar la eliminatoria. Yo prefiero tener estos jugadores conmigo, y más cuando son tan jóvenes, que contra mí. Pero un año que no responda a las expectativas de la gente y que no responde a las expectativas del entrenador y del propio Rodrigo, que seguro que también es exigente consigo mismo y seguro que también quiere tener esa preponderancia en el equipo, pues puede dar lugar a que cambie las cosas en el futuro para él, a que vea con mejores ojos el salir del equipo, o que otros le vayan, digamos que adelantando, comiéndola a tostada. Ahí está un poco la duda en este tema, pero creo que tiene un año muy importante para demostrar que su sitio es el Real Madrid, y no solo que su sitio es el Real Madrid, sino que su sitio es el once titular del Real Madrid. Yo estoy seguro de que estará motivado para este desafío, para esta prueba. Estoy convencido de que estará deseando que empiece la temporada y meter goles, dar asistencias, y sobre todo creo que esa expectativa, desde luego sí que la tiene él, ser un gran socio de Kylian Mbappé. Él cree que puede entenderse muy bien con Mbappé, y yo creo que sí. Yo creo que Rodrigo es un jugador con el que resulta fácil jugar, porque casi siempre entiende los movimientos que vas a hacer, casi siempre te pasa bien el balón, y casi siempre se coloca bien también para recibirlo. Le falta, en mi opinión, que esas cifras que podría estar haciendo ya, con un poquito más de acierto de cara a la portería, pues empiecen a llegar, para hacerse indiscutible, no para mí ni para Ancelotti, sino para prácticamente todo el mundo. Sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo, y suscribíos al canal, los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.